La Puerta del Sol vuelve a vivir momentos de tensión por tercer día consecutivo. Han salido desde los alrededores del Palacio Real, donde decenas de indignados han pasado la noche. La policía mantiene un fuerte dispositivo de seguridad en los 11 accesos a la Puerta del Sol para impedir la entrada de los manifestantes. El intercambiador de metro y cercanías acaba de cerrar sus puertas en sol. Esta mañana el control policial del acceso a la plaza se ha vuelto más exigente, incluso para quienes viven allí. Hola, muy buenas tardes. Los comerciantes de la zona de Sol se sienten perjudicados porque es el centro neurálgico de las protestas. Después del verano van a hacer un estudio sobre las consecuencias en sus negocios. Al gobierno ya le han reclamado 30 millones por las pérdidas que aseguran han sufrido hasta que se levantó el campamento. Además dicen que han dejado de contratar trabajadores. Un grupo no muy numeroso de indignados, varias decenas de personas, han intentado entrar de nuevo en la Puerta del Sol partiendo a las 12 del mediodía de la Plaza de Oriente. Cristina Olea está en el kilómetro cero. Cristina, cuéntanos cuál es la situación en este momento. Pues por tercer día consecutivo estamos viendo una imagen insólita de Sol, la plaza vacía, desalojada y acordonada por la policía. Hemos visto a gente detrás de las vallas desesperándose porque intentaban acceder a sus trabajos o a sus domicilios. Y esta plaza, centro neurálgico de la Red de Transportes de Madrid, ha vuelto a cerrar su estación de metro y de cercanías. Y por tercer día parece que aquí se esté jugando al gato y al ratón. Desde hace una hora aproximadamente los indignados están coreando sus protestas en las calles que rodean Sol. Han intentado entrar a la plaza por todos los accesos, pero la policía se lo ha impedido. Y hace unos 20 minutos aproximadamente se han dirigido en dirección al Congreso de los Diputados y detrás de ellos varios furgones de policía. La marcha de los indignados ha comenzado aquí, en la Plaza de Oriente, ante un gran dispositivo policial. Han intentado llegar a Sol en grupos distintos y por distintos puntos de la plaza, pero policía municipal y nacional les han impedido el paso al kilómetro cero. Que se nos diga dónde podemos estar y dónde no en función de una estética, por cómo vayamos vestidos. Que si llevas una rasta o un piercing no puedas entrar a una Puerta del Sol que es de todos, que es pública. Cosas así de vergonzosas. Y la actuación policial, que es patética. Por el Papa claramente. ¿Por qué no tuvieron narices a hacerlo en julio? Si querían cortar Sol, que lo hicieran desde el primer momento. Según el Sindicato Mayoritario de Policía, la delegación del gobierno dio la orden de desalojar Sol sin que se produjeran detenciones ni se empleara material antidisturbios. La Jefatura Superior de Policía aclara que la delegada del gobierno no dio ninguna indicación, ni en positivo ni en negativo, sobre el uso del material antidisturbios. El primer día la policía detuvo a dos personas que hoy han pasado a disposición judicial. Ayer por la tarde, alrededor de 3.000 indignados volvieron a intentar acceder a Sol desde la manifestación que se inició en Atocha por la tarde. Dos estaciones de metro y cercanías no funcionaban y se cortaron al tráfico Atocha, Alcalá y Gran Vía. Los momentos de mayor tensión se vivieron a partir de las 10 y media de la noche en Preciados y el Carmen, cuando los manifestantes intentaron romper el cordón policial. Madrid no fue la única. En otras 19 ciudades españolas también se vivieron protestas de los indignados. Cada día de protesta ha supuesto para los comerciantes de Sol grandes pérdidas económicas. Ahora se quejan porque han tenido incluso que dejar de contratar personas en este verano ante la bajada del negocio. Calculan que han perdido 30 millones de euros. Alegría por el desalojo y preocupación de los comerciantes que temen un día más facturar menos. A media mañana la policía acordonaba por tercer día consecutivo la Puerta del Sol. En los últimos días, estos tres últimos días, es horroroso. Puesto que a las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana cortan totalmente la Puerta del Sol. Esto es un kiosco de precha que está abierto a las 24 horas. Imagínate la ruina que tenemos encima. Y cuando cierran ya queda muy poquito paso de gente. Va a ser la Gran Vía y en la Gran Vía ya no es igual que en la Puerta del Sol. Hablan de pérdidas económicas y la mala imagen que los turistas se llevan de Madrid. Los clientes habituales nos decían que preferían bajarse en Gran Vía y no bajarse en Sol e irse por otro camino para evitar el mogollón que había aquí. La imagen de Madrid está dañada, el comercio está dañado, la hostelería está dañada. Y en un momento en el que la situación económica en Madrid por el ingreso por turistas podría aumentar, nos vemos perjudicados. Temen nuevas acampadas y piden medidas contundentes. Si la pregunta es, ¿a usted le parece bien que la policía utilice la fuerza para hacer cumplir la ley? Yo le digo, por supuesto que sí. No es lo primero que debe hacer, pero llegado a última instancia, por supuesto que es lo que debe hacer. O sea, la policía está perfectamente legitimada para usar la fuerza. Unas 22.000 personas trabajan en esta zona. Habitualmente en el inicio de la campaña Primavera-Verano los comerciantes realizaban unas 1.500 contratos que este año no han podido llevar a cabo porque dice que ha sufrido pérdidas. En el caso de las primeras semanas, los ingresos disminuyeron más de un 70%. Los comerciantes reclamarán una compensación económica por unas pérdidas que, dicen, superan los 30 millones de euros. La presidenta de la comunidad se ha pronunciado por primera vez sobre el desalojo de los indignados de sol y recoletos. Para Esperanza Aguirre ya era hora. Mientras, Tomás Gómez sugiere que el movimiento 15M convenza a los partidos con vistas a las elecciones. Hace 80 días que se está incumpliendo la ley. Yo ya lo dije en mi discurso de investidura. Un ministro que jura cumplir la ley y hacerla cumplir y ni la cumple ni la hace cumplir, menos mal que ya no es ministro. Pero por fin la delegada ha cumplido con su obligación. Yo creo que el 15M debería orientar su trabajo a intentar influir en esos programas electorales. Porque otro tipo de cosas hay que respetar las normas de convivencia en este país. El Tesoro ha colocado hoy 3.300 millones de euros, pero al interés más alto desde hacía tres años. La Bolsa vive una jornada de ida y vuelta. Gloria Prado, ¿cómo están las cotizaciones ahora? ¿Qué tal? Sí, estamos asistiendo a una...